Periódicamente publicamos las estadísticas que elaboran los ingenieros agrónomos y forestales que trabajan en la dirección de bosque, en este caso del análisis de imágenes satelitales que se hacen diario y los distintos reportes que hace el Centro Geo que nos sirve como documentación inicial para los operativos de fiscalización y de detener el desmonte ilegal. Estos informes los reunimos, los sistematizamos y los publicamos que está al alcance de cualquier persona a través de nuestra web. Y bueno, percibimos desde que hace un tiempo hasta esta parte se fueron incrementando los desmontes ilegales ocasionados por un sinnúmero de razones, ¿no es cierto? Una de ellas es que ya hace un tiempo que están suspendidos los permisos de cambio de uso de suelo a raíz de la falta de la actualización del ordenamiento territorial que hace poco también se concretó y hubo un pronunciamiento judicial que de alguna manera está sentando las bases para que esto llegue a su fin. Y por otro lado también las multas que estábamos aplicando de alguna manera estaban quedando un poco desactualizadas y nosotros a raíz de esto convocamos al sector de la producción forestal y de la industria forestal para charlar del tema y ellos nos comentaron, ¿no es cierto?, su preocupación al respecto porque si bien los desmontes es un fragelo, digamos, que sufren los bosques nativos y de alguna manera tiene un impacto directo sobre el ambiente y sobre el clima y sobre todas estas cuestiones también es importante desde el punto de vista de la producción forestal industrial porque los bosques es la fuente de trabajo de toda esta comunidad tan importante para la provincia que son los productores y la industria forestal. Bueno, uno de los puntos es el aumento de estas multas. Cuéntenos un poco a cuánto han aumentado, por qué se dio esta suba. Sí, bueno, la verdad que viene bien tu pregunta para aclarar esto a muchas personas que por ahí no conocen con detalle la ley. El valor base de fijación para el monto de las multas es el salario mínimo y vital y móvil para la ley de multas vinculado a las infracciones de bosques. En este caso las multas por desmonte estaban previstas hasta dos salarios mínimos y vital y móvil por hectárea agravadas en el caso de que los desmontes sucedan en predios fiscales o en zona amarilla. Hasta cuatro salarios. Lo que nosotros hicimos en base a la reunión con los productores y que participó el gobernador y el ministro Lifton también fue proponer un aumento de duplicar estos valores, es decir, el desmonte, elevarlo hasta cuatro salarios por hectárea y en el caso de que sucedan en zona amarilla o en predios fiscales elevarlo también al doble, ¿no es cierto?, de lo que estaba previsto. Y la particularidad de que no estaba previsto un agravante más que fue producto de la conversación con los productores que era el uso de la cadena en las topadoras. Las topadoras de por sí tienen un determinado funcionamiento, pero que unas con otras, con las cadenas, provocan un aceleramiento del proceso del desmonte y obviamente del daño a los bosques nativos también. Entonces, este agravante no estaba previsto dentro de la reglamentación y con el decreto lo incluimos y le agregamos una penalización de hasta diez salarios mínimos vital y móvil por hectárea, al igual que la quema. La quema de los productos forestales es otro componente muy importante a tener en cuenta porque ya cuando está el año hecho, diríamos, del desmonte, queda mucha madera disponible que puede ser utilizada por la producción y por la industria forestal con los distintos productos chaqueños que algunos son hasta incluso de carácter de exportación y para resguardar esto asimilamos, diríamos, la agravante con el caso de la quema, ¿no? Bueno, hay muchos incendios que se dan ahora en este tiempo. ¿Cómo están viendo aquí en la provincia de Chaco esto? Bueno, la provincia es extensa. La provincia de Chaco tiene alrededor de 10 millones de hectáreas catastrales. No es lo mismo la zona del este de la provincia donde por ahí existen más precipitaciones que en el zona oeste o en la zona norte. Hay que ser muy estricto con el análisis de cada caso porque no es lo mismo la quema de pastizales que la quema forestal o la quema de productos forestales que ya están abatidos, diríamos. Por eso nosotros propusimos, incluso se suscribió, el gobernador nos dio la orden que trabajemos en este sentido, de en aquellos casos que nosotros detectemos quema intencional que a través de imágenes satelitales se puede corroborar con imágenes específicas que detectan los focos de calor de manera diaria y en el caso de registrar la intencionalidad de la esquema, efectuar las denuncias penales que corresponden, sea por daño o por estrago, el delito específico que tiene previsto el código penal para aquella persona que queme o haga este uso de incendio de manera intencional o negligente. Perfecto. Luciano, por otra parte, nos decías al principio que estaban viendo que había aumentado lo que es el desmonte, por ahí el OTBN que está ahí paralizado, por ahí algunas cosas que han faltado. ¿Cuál es la situación o cómo vieron? ¿Han aumentado los desmontes? ¿Cuánto es el porcentaje? Yo quiero explicar algo y quiero ser franco en esto porque uno cuando hace una lectura para hacer una lectura objetiva de la situación hay que leer todo y estudiar todos los elementos. La ley establece un objetivo que es detener la deforestación y promocionar el uso sustentable de los bosques, esos son los objetivos básicos de la ley. Para eso la propia ley establece herramientas. La herramienta número uno, hay otras, pero la herramienta número uno son los permisos o planes también le llamamos nosotros, que es la forma que tiene el particular de poder cumplir con la ley, de poder cumplir con esos objetivos. Esos permisos son presentaciones que hacen los particulares que el Estado evalúa, los autoriza, muchas veces analizando otros elementos como por ejemplo el suelo, los componentes vinculados al estudio de impacto ambiental, etc. Y se autoriza en virtud de ese análisis. Al no tener la posibilidad del particular y obviamente el Estado de poder evaluarlo, esos permisos es ahí donde se produce la inconsistencia entre el objetivo y las herramientas que existen para poder cumplirlo. Y desde que los permisos de cambio de uso del suelo estuvieron suspendidos por distintas cuestiones, vimos como que los desmontes fueron levemente en aumento hasta llegar ahora que llegó al momento de tomar esta decisión, de incrementar los valores de las multas y demás. Entonces nosotros lo que propiciamos es que exista por un lado el agravamiento de las multas porque llegamos al momento de que tenemos que tomar esa decisión de actualizarla, que en el futuro podemos seguir actualizándolo inclusive, pero por otro lado poner todas las herramientas desde la gestión pública como también favorecer a que exista también la misma predisposición desde el sector privado a que se restablezca el procedimiento de los permisos, que se ponga en funcionamiento el ordenamiento territorial y se cumplan con todos los ajustes y todas las adecuaciones que haya que hacer para que los permisos otra vez estén en marcha y tengamos esas herramientas que hoy no las tenemos. Esto tendría que estar aprobado en la Cámara, ¿no? El decreto de la actualización fue aprobado, está en la Cámara para Análisis Legislativo, entendemos que hay posturas encontradas en este punto, algunas favorecen a que el ordenamiento se apruebe así como está, otras sugieren algunos cambios y bueno, nosotros la idea con uno de los puntos del decreto es ponernos a trabajar para ponerlo en marcha cuanto antes y tratar de sortear estas cuestiones. Nuestra idea, como te expliqué, es que tengamos todas las herramientas a disposición y que todas las alertas sigan estando activas y que cualquier infracción sea penalizada con todas las sanciones que establece la ley y en el caso de que haya que seguir agravando la medida para poder detener la deforestación, ahí vamos a estar para tomar esas decisiones. Gracias.